el hotel se encuentra a 18 kilómetros de trento es la segunda vez que publicó este un vídeo del hotel bote bondone porque realmente nos gusta y es la sexta vez que venimos en este hotel los precios puede variar de 60 euros hasta 400 depende de la temporada depende qué día viene en enviados muy visitadas para que las personas que le gustan esquiar cada vez que hemos regresado en este hotel que hemos regresado ya son seis veces hemos encontrado siempre novedades siempre hay unas cosas nuevas porque lo cambian a un remodelman y hace muy bien me parece que ya hemos estado aquí no no es esta es diferente esto no es así esta vez no hemos cogido una cámara con vista panorámica hemos cogido solamente uno normal para ver para ver la diferencia porque nunca hemos cogido un si tampoco no es tan feo que digamos que bruto que feo que es esto pero mejor la vista panorámica ahora acompáñame a ver el segundo piso no para ver que encontramos aquí arriba tendría que ser para tres personas porque mi hijito ya tiene más de dos años y aquí lo calculan ya como si fuera una persona y acá tenemos un sub camita para él con su televisión así que puede estar cachete en aquí viendo sus dibujitos si quiere los otros cuatro tienen el baño más grande con el cabina ducha más grande pero está bien pues para nosotros y aquí en italia encontrarán siempre este que se vive él que está acostado el baño de buchi yo siguen poniendo aquí la tarjetita ese sí de todo acá está mi hijito ya que está collo usando ya su tenemos una caja fuerte gracias amor y acá también tenemos un frijiller este frijiller pequeñito así si quieren poner sus bebidas aquí en el fresco acá funciona esto hola a todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal aquí estoy publicando por segunda vez en este canal este hermosísimo hotel la primera vez que he publicado ha sido ya el año pasado donde fue el primer baño que hizo mi hijito mi hijito se ya tiene dos años y medio casi hemos venido con mi segundo hijito que está acá descansando y bueno ahora les hemos cogido un cuarto con sopar como lo he hecho ver antes por el vídeo y vamos a irnos también a pasear por la piscina por los juegos que tienen que ya habrán visto si han visto y no han visto bueno acá les voy a mostrar también en este vídeo venía con mi bellísima novia que está acá atrás mío y bueno chicos vamos a ver qué puedo mostrar hoy día el hotel es grande pero no te puedes perder porque bastante indicaciones para todos los lugares que quieras ir ven yo me ti viene del extranjero un auto bellísimo de a vuelvo que viene de la alemania ya vienen hasta aquí y realmente es muy hermoso el lugar y bueno chicos vamos a ver vamos a ver ahorita en el sala de juegos y también la piscina desde el garaje para subir necesitas poner la llave aquí y el placer de botón así lo llamas hoy día vamos a venir hasta acá donde te condone porque queremos ir mañana a una excursión al lago tonto ver que sería un lago hermoso que se tinge de color rojo pero ya estará otro vídeo ese y bueno acá te explica también los horarios de la recepción del bar transos significa almuerzo y colaciones desayuno y también está la piscina y piscina bueno no sé si pueden tener si necesitan alguna pregunta no pueden hacerlo lo respondo aquí en comentario hay dos ascensores un asesor pequeñito que existe aquí y el otro sensor que ha cogido desde el estacionamiento que un poquito más grande para que puedan entrar otras cosas y y y y y y y Música Estas son los juegos que ya he hecho ver un video de hace un año Ya pasó ya un año En el cual estábamos jugando con mi hijito Mi hijito está durmiendo así que estoy aprovechando En bajar para hacerles ver a ustedes Más bien Estas son los juegos Que cuesta un euro Cada giro Y también está una parte donde se puede Escalar que sería Atrás de esta puerta Ven Esta tipo de estas Rocas Se enciende la luz solita Pero creo que tienes que venir aquí Con un instructor Con alguien que se entiende de estas cosas No sé Pienso Nunca lo he cogido Nunca lo he hecho Porque no so Escalar No sé escalar Pero sí Es bonito Seguramente un mañana lo haré Tengo mi prima Que es bien buena En estas cosas En escaladas Las rocas Aquí Las montañas Pero sí Es bonito Que es lo mejor Que es lo que No 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 Ven No No ¡Vamos! 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 ¡Qué bello aquí! Aquí es la sala de la música para ilasarse con la vista y aquí hay de la coferta y de la tisana Mettamos a Lia ¡Eccolo! ¡Primo bagnetto! ¡Piano, ¡piano! ¡Piano, ¡piano! ¡Piano, ¡piano! ¡Eso arrivo! ¡Aaah! ¡Lia! ¡No quería ir allá! ¡Buenos días! Estamos llevando a tomar desayuno con mi familia Bueno, vamos a ver dónde estamos encontrando aquí Estamos ubicados en una mesa esto lo dijo mi novia de mi hijito y acá atrás de mí está toda esta hermosísima vista Agradezco que venga visto nuestro video hasta aquí y también te los saludo un fuerte abrazo hasta la próxima aventura chicos ¡Gracias! ¡Gracias!